¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? ¿Cómo lleváis la tarde de viernes? Bueno, 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 aquí vamos a festejar mi cumple, vamos a estar de festejos. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, yo os voy a poner gracias, muchas gracias a todos por las felicitaciones. Y bienvenidos al cumple, bienvenidos al cumple, ¿vale? Vamos a estar un ratito por aquí por la tarde jugando y charlando y todo, ¿vale? O sea que por segunda vez sí, Brian. Claro, como anoche yo me quedé, después de las 12 de la noche, muchos ya me felicitaron ayer en el directo de anoche. Exacto. Oye, ¿qué pelos? Ahí está, más o menos. Bueno, ¿cómo están todos? Anaí, María, Luis, Marta, Brian anda por ahí también. Bien, voy a poner Luciana, gracias, Lili, hola, hola, gracias a todos chicos. Sí, en un ratito, a las 6 de la tarde de la Española, o sea que creo que es en 40 minutos o así, 30 y pico minutos viene la actualización del desierto, que no sabemos si trae algo nuevo o va a ser lo de siempre. Así que eso lo descubriremos hoy aquí en el directo, chicos. No sé si tenéis alguna novedad, si va a haber algo nuevo o no. Gracias, yo como Tolón, Valentino. Voy a poner el enlace al server, chicos, y nos ponemos en Adobe ya mismo. A ver, a ver, espérate un momento, el juego lo tengo ahí y voy a poneros el enlace ya. Ahora, copiamos esto. ¿Qué se pueden unir? Vale, ahí está el enlace, chicos. A ver. Vale, ahí está, ahí está, chicos, ¿vale? Para que lo vayáis pegando los moderadores. Llegué tarde, no, llegamos hace 5 minutos, hace 5 minutos estamos aquí en el juego nada más, ¿eh? Bueno, yo estoy con mi Spanien, con mi Spanien y no tengo nada de huevos, nada de huevos, chicos. Nada de huevos, ahora sí, ahora sí, vamos a pillar algunos huevitos hasta que aparece la gente en el server. Voy a aprovechar el tiempo, chicos, aunque sea unos huevitos. Unos pocos, ¿vale? Vosotros, ¿cómo vais? Ya tenéis todas las pets de la nueva actualización. Gracias, gracias, chicos, por las felicitaciones. Tengo que comprarme otro, otro... Otra pet de esta, otro Spanien, negro me falta, me falta uno negro. Espero que haya algo bueno, espera, espero que haya algo nuevo y Mari está a veces en el desierto, estaré tres días. Entonces creo que estará algo nuevo, pero no sé. Esperemos que sí, que haya algo nuevo en la anterior vez. Ya no hubo nada nuevo en la anterior, o sea que... A ver, ¿cómo hice yo ayer para subir aquí tan tranquilamente? Ahora. Vale, y me falta el de aquí. Qué mala soy, chicos, para esto, por favor. He caído. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Te ayuda a crecer? Pues no lo sé si vamos a estar creciendo pets. Yo no sé. Un ratito estaremos cogiendo huevitos, creciendo pets. Vale. Por aquí había otro. Y vámonos para allá. Antes del desierto estaba portentísimo y ahora estará tres días. ¿Quién ha dicho que va a estar tres días, chicos? ¿Lo ha dicho Adonmi? Yo ni me enteré. Bueno, pues si está tres días, espero que haya algo nuevo realmente, ¿no? Porque tres días con lo mismo de antes, no lo sé yo. Qué gracia tiene. Mari, tengo mi primera legendaria, un buey de metal. Ay, qué guay, qué guay. Su primera legendaria. Cómo mola, ¿eh? Sí, lo ha dicho Adonmi, si quieres míralo. Ah, vale, vale, lo han dicho Adonmi. Perfecto, perfecto. O sea que tres días tenemos desierto. Esperemos que tengamos novedades, cosas nuevas, cosas nuevas. Yo me parece que me han dicho treinta y seis horas otra vez, pero bueno, si lo ha dicho, lo han dicho. ¿Eh? Eh, acampada, acampada, chicos, que me estoy liando. Vamos a la acampada. No está lo del desierto Agur Marí, no, aún no, pero mira, treinta y un minutos, treinta y dos minutitos, ¿eh? Para lo de, para lo del desierto. Vamos a ver qué os trae. Tenéis ya los escarabajos y el gato aviciño, los tenéis todos. Yo tengo el gato aviciño neón, el escarabajo azul neón y el escarabajo negro neón. Pero el otro lo tengo normal, el dorado, solo tengo uno. No conseguí cuatro, tengo uno en mi inventario, pero que es para Arancha, que es las sorpresas que le esperan a Arancha. Que estoy juntando. Yo ayer hice trade por un pingüino y una hidra y dos pets más, está bien, y las otras dos pets eran raras. Te cumpleaños, te festejo tu cumpleaños, que lo pases bien. Gracias, Ignacio, muchas gracias. ¿Esto es mi panion? Sí. Gracias, o sea, que hubo gracias. Gracias, Mari, al final sí que puedo estar perfecto, Manu. Genial. Leel destacado. Feliz cumpleaños, Mari. Espero que cumplas metas y deseos. Muchas gracias, Solsas, que hubo. Gracias. Gracias, Manu. Yo igual sí puedo estar perfecto. Qué guay, chicos. Qué guay que estamos por aquí. Y, bueno, me han dicho que esperar un momentito, que tenían una sorpresa para mí, algunas personas. Así que yo voy a esperar por aquí, mientras crezco la pet. Hola, Luis. Primera vez en el chat, bienvenido. Bueno, primera vez. Y te cuento, hoy es mi cumple, así que estamos de festejo aquí en Adopt Me, ¿vale? Estoy esperando porque me han dicho que tiene una sorpresita para mí. Así que estoy esperando. Hola, saluditos. Hola, ¿cómo estás? Sangurita. Sangurita, bienvenida. Después yo también te tengo sorpresa, pero en 15 minutos. Perfecto, Jazz. Perfecto. Gracias, Cangurita. Muchas gracias. Bueno, la pet. Mira, ya la tengo en adolescente. Ya sabéis que la quiero hacer neón. A esta, también al gato negro. Al gato. El perro negro, el Spaniel. ¿Cumple 22? No, 23, Ricky. Bueno. Cumplo 47. Yo no tengo ningún problema en decir mi edad. Ninguno. Ve a la casa de Anaí y Mari. Ok, ok. Me voy a ir para la casa de Anaí. Voy a darle al perrito. A ver. Le voy a dar una manzanita. Y nos vamos a la casa de Anaí. Me imagino que estará en el vecindario o algo así. Gracias, gracias. Gracias, chicos. A todos por las felicitaciones. Está en el vecindario Anaí. Bueno, me puedo transportar a ti también. ¿Cuántos petauros? Petauros tengo solamente uno. Pero me quiero comprar para hacerlo neón, ¿eh? Me ha gustado mucho y lo voy a hacer neón. Me hago TP a Laura. A Laura Valencia. Ahí voy. ¡Qué guay! ¿Pero qué es esto? Tenemos fiesta de cumpleaños. Mira la tarta. Oye, ¿cómo sabes que me gusta todo rosa, eh? Lo sabéis perfectamente. ¡Qué guay! Oye, mira, mira. Si yo me siento aquí, a todo el mundo aquí me festeja el cumple. Vamos a cantar feliz cumpleaños, ¿no? Mira, menuda tarta. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, mira, mira. Espérate que vamos a ver paso a paso. Aquí tenemos, por supuesto, no puede faltar la música. ¿No? Bueno. Y aquí, bueno, aquí, ¿qué? Para que yo me siente y me cante feliz cumpleaños. O me des un regalito. O yo que es... Mira, ahí porque ahí pone, eh. Mari. Con mucho cariño de Laura y Anaí. Te deseamos un feliz cumpleaños, Mari. ¡Ey! Qué buena. Gracias. Gracias, este, a Felipe por esa ride. Muchas gracias por la ride, Felipe. Qué guay, qué guay. Gracias. Y aquí, por supuesto, no puede faltar, eh. En toda discoteca, eh. Un buen baile. Y mira, mira, como saben. Ahí ves que pone 47. Lo ves en la pared. Ahí está. Eh. No lo podemos ocultar ya. Ja, ja, ja. Gracias, chicas. Gracias. Qué guay, qué guay. Mari, te tengo una sorpresa. Trade. Me dice Valentino. Eh. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a abrir el trade. ¿Vale? Yo voy a abrir el trade. Porque todo el mundo... Y voy a... También voy a dejar que todo el mundo me done. Bueno, está todo abierto, chicos. Quien quiera mandarme trade, me envía. ¿Vale? Será más fácil así. Yo tengo tres petauros por si te interesa. No, yo los voy a comprar. Los voy a comprar. ¿Vale? Los voy a comprar. Porque sí que los quiero tener. Antes de que desaparezca la... Que bueno, todavía tenemos 13 días para el evento. Los compraré. ¡Holi! Katia, ¿cómo estás? Qué guay, qué guay. Tengo abierto el trade, Valentino. Me puedes enviar tú a mí. Pero bueno, yo te envío. Oh, gracias por el regalito. Gracias. Luego abriré todos los regalos. Voy a ir cuando tenga varios regalitos. Los abriré. ¿Vale? Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Mari, antes en YouTube, cuando Ángel acabó el directo, Poli había regalado 5 euros por su cumple, Mari. Pero no sé si lo vieron. Sí, lo vimos. Lo vimos. Y ahora cuando aparezca Poli se lo agradeceremos. Justo Ángel... Bueno, yo no, porque yo no estaba. Gracias, Laura. Ángel me dijo. Justo cuando cortaba, Poli donó 5 euros o 5 dólares. Entonces, este... Me dijo. Así que cuando aparezca, agradecelo porque yo justo corté y no me dio tiempo a decirle nada. Así que cuando aparezca Poli por aquí, me lo decís para que se lo agradecemos. ¿Eh, chicos? Vale, genial. Gracias, Laura, por el regalito. Tengo abierto el trade, chicos. Podéis mandarme el trade, regalito. También tengo abierto lo de donación, ¿vale? Para que podáis regalar cualquier cosita. Cualquier cosita que queráis regalarme de cumple, ¿vale? No sé qué pasó con el trade, Valentino. Hola, Larita, ¿cómo estás? Mari, el enlace. Mira, ahí está. Ahí lo ha puesto Anaí. Gracias, Anaí. También es mi cumple, Lulú. Feliz cumple. Oye. Qué guay, qué guay. ¿Hoy es su cumple? Sí, hoy es mi cumple, José Gamer. Hoy es mi cumple, ¿vale? Las chicos me han sorprendido aquí. Anaí y Laura que me han preparado aquí una fiestita. Mira, mira qué chulo está esto. Tengo tarta, tengo todo. Luego nos tenemos que sentar ahí a comer la tarta, ¿no? ¡Oh, Neón, Anaí! Sí, madre mía. Qué guay, qué guay. Gracias, muchas gracias, Anaí. Gracias. Madre mía, legendario y Neón. Gracias, chicos. Feliz cumpleaños, Madre. Quise entre con el volumen alto y me petó los oídos, dice. Oye, pero la música se escucha bien. Está muy alta, está muy bajita. En míos en cuatro días, dice Alonso. Pues ya, feliz cumpleaños por adelantado, Alonso. Gracias, gracias, Anaí. No tengo pet ni bits, dice José. No pasa nada, José. Mari, toma tu regalo de cumpleaños. ¡Oh, gracias, Valentino! Gracias. Ah, más cosas. Oh, el buey. El buey, el buey. Y el tigre. Estoy en la casa de Anaí, que es donde me prepararon la sorpresa, chicos. Buscarla en el vecindario. Estoy en la casa de Anaí. ¡Uy, qué guay! Salamandra, vehículo ardilla. Gracias, Valentino. Muchas gracias. ¿Qué pone? Para Mari de Valentino, feliz cumple. Gracias, gracias. ¡Oh, y sigue poniendo cosas, añadiendo! Mañana es mi cumple, Mari. Ya te lo dije el otro día. ¡Qué guay, Manu! ¡Qué guay! Pues mañana en el directo me lo recuerdas. No es la casa de Laura, es la casa de Anaí. Creo. ¿Vale? Muchas gracias, Valentino. Sí, Lulu, puedes darme un regalo. Tengo el trade abierto, chicos. Tengo el trade abierto, ¿vale? Elías, ¿qué tal? Nuevo seguidor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Uh, cuántos intercambios! ¡Madre mía, cuántos regalitos! ¡Dios! Tenemos que bailar. ¡Uy, me he caído, me he caído, me he caído! A la zona de la piscina. Oye, gracias por el tigre. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo te doy el regalo el lunes, Mari, por la noche, ¿ok? Ok, soy Saske Hugo. Genial, el lunes por la noche. ¡Madre mía, cuántos regalitos! Yo como Tolón, también. ¡Hola, Elías! Bienvenido, primera vez en el chat. ¡Uh, gracias por los regalitos! Hoy voy a empezar a abrir los regalitos que me han dado. Que tengo varios regalitos ahí, del otro día y de ahora. Y voy a abrir. Voy a abrirlos todos, porque son regalitos. Los regalos en el cumple se tienen que abrir, chicos. Gracias, Miku. ¡Feliz cumpleaños, Mari! Que se bendiga y te mande mucha salud. Gracias, Laura. Muchas gracias. Shin Uhu. Bienvenido. ¿Cómo estás? Nuevo seguidor. Gracias por seguirnos. Mr. Mau. Nuevo seguidor también. Bienvenido. Bienvenido. Aquí estamos. Festejando cumple. ¡Wow! Delphi, gracias. La discoteca. Hay que bailar, chicos. Hay que bailar. Hay que poner música aquí. Hay que poner fiesta. ¡Feliz cumpleaños para mí, Mari! ¡Feliz cumpleaños, Yolu! ¡Feliz, feliz en tu día, amiguito! Que Dios te bendiga. Que rellene la paz en tu día. Y cumpla mucho más. Gracias, Katia. ¿Cómo pareces en Roblox? Como Maricel y T. Aunque el enlace al server... ¿Eh? El enlace al server es ese. Te puedes unir sin problemas. Y ahí te lo ha puesto. Soy Saskewo. Que soy Maricel y T. Oye, gracias, Delphi. Qué guay, gracias chicos Bueno, la pez ya no le hago ni caso Uy, acá hay una pez dormida Se ha dormido Se ha dormido ahí Sobre la mesa, sobre el plato A comer pastel, Mari, me dicen Sí, salchipapa Tienes cumpleaños, que tengas un buen día Gracias, Mau Muchas gracias por la moto y el gato ¿Están en el centro? No, salchipapa Estamos en la casa de Anaí En el vecindario tienes que buscar a Anaí ¿Vale? Ahí estamos Porque es donde me dieron la sorpresa Donde está la casa decorada de cumple ¿Vale? Mari, hay tarta Hay tarta aquí Aquí, mira, mira qué tarta acá Mira qué tarta acá Ahí me voy a sentar Ahí, al lado de la tarta Ahí me voy a sentar Ahí La casa de Anaí está cerrada Anaí, abre la casa Porfa Abre la puerta Oh, gracias La caravana de bruja Rubencito, gracias Anaí, ¿puedes abrir la puerta? Por fin, para que entren los demás Yo sé que está la puerta cerrada Abre puerta Dice Gracias Rubencito La tengo abierta Dicen ahí Feliz cumpleaños Mari, espero que cumpla muchos años más Con mucho pastel Disfruto mucho de tu día especial Te queremos mucho Gracias Poli Uh, se ha suscrito nivel 1 Por tercer Por tercer mes consecutivo Poli Se ha suscrito chicos Poli Por tercer mes consecutivo Y oye Me estaba comentando Ángel Que también Nos habías hecho una donación Justo en el momento que Ángel Se despidió ¿Eh? Se despidió Así que muchísimas gracias Por ese apoyo también en YouTube ¿Eh? Por las donaciones Poli Justo, justo Dice No pude agradecerle Muchas gracias Jeje No pude agradecerle Me dice Así que bueno Si, no me dio tiempo Dice Pues muchísimas gracias Por todo Por YouTube Y por aquí Por volver a suscribirte ¿Eh? Un mes más Aquí con nosotros Ya tres meses Poli ¿Eh? Wow Tercera vez Muchas gracias Por el apoyo Mari Mari, te tengo un regalo Perfecto Alonso Yo tengo el trade abierto ¿Vale? Mari Salió de forma Inesperada ¿Qué pasó? Estoy Eh Llevando Mucha comida Dice Katia Oye Mari ¿Me pasas User? Sí Mari Sélite Mira ahí lo ha puesto Poli Ahí lo ha puesto Poli Gracias Rubencito Que guay Mariposa Que guay Gracias chicos No puedo darte No te manda muchos trades Dice Que la pases muy bien Mari Te queremos mucho Todos tus fans Gracias Laura Ahí está poniendo El enlace Anaí Para las personas Que acaban de entrar ¿Eh? Bueno Oye Nos sentamos Vamos a comer la tarta Venga El último Trade Vamos a comer la tarta Digo yo ¿No? Nos sentamos aquí En la mesa Todos a comer la tarta ¿O qué? A ver si me deja sentarme Gracias Gracias Hola soy nuevo ¿Cómo? Muchas gracias Ayer Les envié una foto En grupo Discord Feliz cumple Ay Luego lo miro Luego voy a estar Saludándolos En Discord Un poquito Para que agradecer A todo el mundo Que está hablándome Ese soy yo Dice Alonso Muy bien Muy bien Muy bien Has podido Has podido Yo no he podido Entrar Me dice Ricky Pues ni a través Pues ni a través Ni a través del server Ni a través de mi nombre Ricky Malice 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 Hola Mari Llegué Feliz cumple Hola Kiara ¿Cómo estás? Feliz cumple Mari Te mando saludos David Gracias Cami Llegué tarde Joaquín No Llevamos solamente 25 minutos Oh Gracias No sé qué dice Porque me salen Asteriscos Muchas gracias Por el carruaje Gracias Malice Dac Para merendar Eso es para merendar Para que yo me siente Ahora merendar ¿No? Muy bien Muy bien ¿Puede venir Ángel? Sí Va a venir Va a venir Ahora viene Ahora viene No sé si está preparando todo Porque esta noche Tiene que hacer un asado Bueno esta noche No un rato A las ocho y media Por ahí viene la gente Y entonces está ahí Preparando Que la leña Que las cositas Que el sitio La carne La sal El chimichurri Todo No tengo Katia Para hacer eso Para hacer eso No hago eso No lo hago ¿Vale? Con neones Sí Con meganeones No De acuerdo Mari Esto lo hice de ayer En tu server Y tú no estabas Ah Laura Ok Ok Cuando yo no Cuando yo me fui del directo ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Alba Alej Cami El link Para Joaquín Ahí está el link ¿Vale? Gracias Cami Gracias por el huevito Y compraré un huevo de bosque Ok No Katia No las No tradeo Cuatro neones ¿Vale? No tradeo Cuatro neones Iguales No las tradeo Las neones Me las guardo Para cuando me toca A mí la tarea Cuando le toca La tarea A Arancha Cuando le toca La tarea A Ángel Porque ellos Como no crecen pets Cuando les toca Lo de meganeón Utilizo mis pets Para las tres cuentas Utilizo mis pets Entonces me las guardo Para eso Interacción Ay Justo que voy a poner Nadie Gracias Brian Muchas gracias Rocas Tengo No Rocas para tradear No tengo No ¿Qué me dices? Vale Laura Quitar el huevo Please Ah No sé Que habrán puesto Por ahí Hola Alma Hola Boyfriend ¿Cómo están? Todo el mundo Bienvenidos Oye Muchas gracias Brian Muchas gracias Qué guay No me sales Mari ¿Cómo que no te salgo? ¿Jugando? Lulu Lulu Si me refieres ¿Te refieres al enlace? ¿O dónde? Estamos en la casa De Anaí Joaquín Porque aquí me han sorprendido Con la fiesta de cumple ¿Vale? Vale He cerrado el trato Un momento Me preguntan Cómo es mi personaje Mira Esta soy Soy esta La que está en la discoteca Mírame Ahí estoy ¿Eh? Angelux y Mari Ese es mi personaje Ahí estoy En la casa De Anaí Es la primera Que veo Una señora Jugando rol Los XT Bueno Pues bienvenido Bienvenido O bienvenida Bueno Hoy es mi cumpleaños Y aquí los chicos Me han preparado Una fiesta Sorpresa Oye Así que Habrá que Soplar velitas Aquí Merendar Ya están todos Sentados en la mesa He preparado La fiesta Oye Aquí Este sitio También me gustó mucho Lo que pasa Que ahora justo Hay una pez Pero bueno Luego aquí también Tenemos que bailar Acá tenemos que bailar Se tiene que armar La fiesta No puedo unirme Me dice Mari siéntate a la mesa Vale Es que hay un huevo Sentado en mi silla No puedo Hay un huevo No me deja Señor huevo Está el huevo australiano Ahí No puedo chicos Eh No sé de quién es A ver de quién es Jejeje Necesito que quites El huevo De mi sitio De la punta de la mesa Es donde me voy a sentar Yo Jejeje Aquí está el huevo Uy un regalito Mira voy a abrir Regalito Voy a abrir Semejante regalo Enorme Que me dio Felipe Gracias Felipe Voy a abrirlo Oye Abrete ya No se abre Así La pistola Está muy chuli Bueno El huevo No lo quieren sacar De ahí Chicos No me puedo sentar No me puedo sentar Ahora sí Ahora sí Vale 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 Y por qué tengo Una roca ahí Pegada a mí A la roca de Jeje Vale Otro regalito Voy a abrirlo Me lo han enviado Voy a abrir Los regalitos Que me dais Venga voy a abrir Oh este carrito Me encanta El carrito este Me encanta Es súper bonito Bueno voy a abrir Más regalitos De los que me habéis dado Aquí tengo uno Grande Y luego tengo Tres De estos Y dos de estos Son regalitos vuestros De hoy Y de ayer Así que los abro todos Porque los regalitos Se abren en el cumple Mira mira Cómo salto Bien Vamos a ver Qué más chicos Tenemos por aquí El pequeñito Imagínate que en el pequeño Sale algo legendario Oh Gracias Muchas gracias Me salió El ¿Cómo se llama esto? El trébol De cuatro hojas Vamos a ver Qué sale por aquí Otra pistolita De estas Todas subterradas Vale Aquí tengo dos de estos Voy a abrir Vuestros regalos Chicos Los abro todos Están aquí conmigo Abriendo 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 Sin parar Abrió No abrió No abre Uy Pero qué ha pasado conmigo Me he ido Me he ido Me he ido Me he ido Chicos Qué ha pasado Un minuto Un minuto Que tengo Me he salido Me he salido De aquí totalmente Porque me he puesto Unos patines Y bueno Voy a aprovechar Que estoy aquí Que no hay nadie Conmigo Voy a abrir Los regalos Aquí mismo Uno de saltar Uno de saltar Muy chuli Qué más Vamos a equipar este Abrimos todos Bueno Todos Todos los regalos Abiertos Toma Otro 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 Más para disparar Uy Me tocaron Otros Otros patines Me los voy a quitar Vale Más regalitos Voy a abrir Creo que me quedan Tres regalitos Por abrir No Uno Solo un regalito Me queda por abrir Venga Vamos a abrirlo A ver qué es Preparados Bien Ahí está Y otro más Uno grande Uno gigante Voy a abrirlo ¿Cómo va la cosa por aquí? Abriendo regalos Abriendo regalos Aquí Mira Mira Claro Si es tu cumpe ¿Habéis invitado todos a Mari o qué? Todo el mundo Me han dado un montón de pets Bueno Ahora cerré el trade Porque si no No parábamos Uno tras de otro Una cosa si estás Poli por aquí Perdona que no te he podido agradecer tu donación Porque justamente cuando he cortado directo Luego la he visto Como va con un poco de delight Pero Pero bueno Muchísimas gracias Poli De verdad Y se acaba de hacer por tercera vez consecutiva aquí suscriptor ¿Sí? Hoy Toma ya sí Poli Por tercera vez Qué guay Qué guay Qué guay Qué comunidad más buena que tenemos Bueno mira Uy qué guay carrito Mira a ver No me queda ningún regalo ya Ya me puedo ir A ver Cómo entramos a la casa Porque ahora estamos fuera Cómo entramos A ver A quién me puedo teletransportar Por ejemplo Me voy a teletransportar a Anaí A ver si está adentro Sí Mira lo que me han preparado Laura y Anaí Mira 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 Toma ya tío Discoteca Aquí está Mira mi asiento Que pone Mari ahí Una super fiesta Qué chulo tío Con mucho cariño ¿Ves? De parte de Laura y Anaí Te decíamos Mira me han puesto aquí Bueno por supuesto está el de Jockey ¿Qué pone? ¿Qué pone? Aquí Aquí Con mucho cariño De Laura y Anaí Te deseamos un feliz cumpleaños Mari Muchísimas gracias Laura y Anaí Mira aquí está la tarta Mira Joaquín se ha sentado en mi sitio Oye Joaquín Ese es para la cumpleañera Están todos aquí Pues vamos a merendar Mira la tarta que me he preparado ahí Con las velitas Oye qué guay tío ¿no? Sí, sí, sí Esto pues nada Esto es un adelanto De lo que va a venir luego esta noche Claro Cumple aquí en casa Con las amigas Pues dice que tenemos que preparar la leña Y todo el rollo Eso tú Yo no Sí Voy a mirar a ver cómo estamos de leña Pensé que estabas en eso ahora No, no, no Subí un rato a tumbarme Me he levantado muy temprano Porque tenía sueño Y subí un ratillo a descansar El link Podéis poner Ah, ya lo he puesto en ahí Gracias, gracias Hola Ángel Lo hicimos cuando no estaba Mari Claro, es una sorpresa Muy bien, muy bien Claro, claro Oye, qué ideas más chulas que tenéis Voy a abrir otra vez el trade Porque me están diciendo Que me tienen más cosas Y madre mía Madre mía No, es un no parar hoy Es un no parar Abro el trade Para que podáis Claro Y está teniendo el teléfono Porque seguro que te llaman hoy Y todo Bueno, cuando me llamen atiendo ¿Ha podido conseguir ya los 30 huevos? Sí Sí, sí Gracias, creo ¿Qué me envías, Katia? Tengo 2000 de huevos de pascua Me falta 1000 de huevos Para el perro Voy a ir preparando todo El equipo de música Karaoke Todo Hoy nos espera cumple Hoy nos espera cumple Por la noche Vienen amigas También viene una prima La tía Bueno, un montón de gente Un montón de gente viene hoy Amigas de Arancha También vienen Dile a que me salude Justo que se va Justo que se va Oye Gracias Katia Muchas gracias Katia A ver A ver Cobrar Mari No me acordé Porque lo puse En mi calendario Hasta en una alarma Ah, que yo me acordé Vale, vale Cami Qué guay Gracias Gracias Katia Qué guay Viene el desierto Ahora Ahora mismo Creo que quedan Cuatro minutos Si no me equivoco ¿Eh? Mari Saluda Me te olvidaste de mí No, no me olvidé de ti Boyfriend Si te estaba diciendo Que me pedía saludo de Ángel Y justo que me pide saludo de Ángel Justo Ángel se levanta y se va Eso es lo que te decía Mari ¿Vas a regalar la nueva pet Que salió de Pascua de Robo? Sí Eso es lo que dije ayer Que iba a regalar otra más Ayer regalé una Y hoy voy a regalar otra Vale Vamos a esperar también A ver qué sucede En lo del evento De desierto Que es ahora mismo Oye Nos podríamos ir para allá A ver qué trae De nuevo el desierto ¿Qué opináis? ¿Nos vamos? ¿O qué? Porque faltan Si no me equivoco Tres minutos Tres minutos ¿Qué opináis? ¿Nos vamos? Trae para regalar Regalo trae Para regalarte Tengo abierto el Gracias Joaquín Gracias Este Tengo abierto el trae Chicos Podéis enviarme Todo el mundo Lo tengo abierto ¿Vale? Jamón con queso No es seguidor Bienvenido Jamón con queso ¿Cómo te unes a mí? Con Con el enlace al server ¿Cuántas pet tienes? No sé No las he contado Boyfriend Ni idea Solo sé que me faltan Cuatro Para rellenar Todo el inventario Todo lo que hay En el diario de pets Comunes No comunes Raras Ultra raras Y legendarias Solamente me faltan Cuatro pets Eso sí estoy aclaro Pero de las que tengo repetidas No sé Nunca he contado ¿Vale? Tigresa Tigresa 29 Oye Muchas gracias Tigresa Muchas gracias Nos vamos a ir A lo de la Vamos a ir Voy a cerrar Voy a cerrar Porque nos vamos a ir Voy a cerrar Los trades Porque nos vamos a ir A lo de Lo de Desierto Llega en un minuto Chicos La actualización De desierto Tiene 196 Sin contar Repetidas ¿Cómo lo sabes Manu? ¿Dónde lo pone? Ah Porque son Porque son 200 Por eso lo dices 20 segundos Para el desierto Pues ya Ya Vámonos Al desierto Venga chicos Vámonos Todo el mundo Y luego Y luego Volvemos Juansep Nuevo seguidor Bienvenido Ya está Lo del Ya está Lo del desierto Chicos Ya está Creo que ya está Si Ya está Ya está Lo del desierto Chicos Bueno Vamos a ver si hay algo nuevo Venga En la parte de mi casa Aquí atrás Es ¿No? A ver si hay algo nuevo ¿No era por aquí? Espérate ¿Dónde estaba? Detrás del cole Detrás del cole A ver chicos Si hay algo nuevo Vamos a verlo Ahí Oye ¿Dónde está lo de Lo del desierto? ¿No era aquí atrás? Estoy yo loca Chicos Estoy loca Es aquí Es aquí Voy a pillar este huevito ¿Por qué no? Venga Vamos a ver Dice La tierra Rehabilidad El próximo mes ¿Vale? Ahora vamos a ver Si hay cosas nuevas Comenzó Sí, sí Vamos a verla Bueno Sigue el gato avisiño No son tres días Chicos Siguen siendo 36 horas ¿Eh? Alguien me dijo Que eran tres días Esta vez Que dos mil Lo había dicho En un vídeo No, no, no 36 horas Chicos Solo 36 horas El gato avisiño Que seguirá valiendo 750 bucks Igual, igual Luego Vamos a ver Está el barco Aquí no hay nada nuevo Te compras Donde te compras La bola Las La ropa Y Las cosas de siempre Está todo igual Y aquí tenemos Los tres escarabajos Con la bola No hay nada nuevo Chicos ¿Ven algo nuevo? Yo no veo nada nuevo De verdad Esto ya estaba Y aquí arriba Otra vez No Aquí no hay nada nuevo Chicos Nada, nada nuevo No A mí nunca sacan Nada nuevo Bueno Ayer sacó Ayer sacó Lo de Pascua La semana pasada Sacó un nuevo huevo ¿Cómo que no sacan Nada nuevo Chicos? ¿Eh? ¿Vas a abrir escarabajos? No No porque ya tengo El escarabajo azul Neón El escarabajo negro Neón Y tengo Uno dorado ¿Vale? Solo uno dorado Que bueno Que para conseguir Neón Va a ser complicado Para conseguir hacerlo Neón Va a ser complicado Pero no hay nada nuevo Chicos No veo nada nuevo ¿Eh? Nada, nada nuevo Veo En el mapa Me refiero en el desierto No Es verdad Ya llevan dos actualizaciones El primer mes Sí Perfecto Benísimo Todo nuevo El segundo mes Nos trajeron El gato avicinio Y luego nosotros Claro Nosotros pensábamos Que en cada actualización Nos iba a traer Algo nuevo Una cosita Aunque no sea una pet No sé Lo que sea ¿No? Pero ya lleva dos actualizaciones Más ¿Eh? Sin nada Sin nada Sin nada nuevo Así que bueno Ya entro Perfecto Valesca Mari dime Tu fobia Fobia Le tengo a las arañas Y me dan mucho asco Las cucarachas Pero así Fobia 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 Decir Que me dan mucho miedo Las arañas ¿Eh? Hidratación Uy Hidratación Un minuto Que voy a hacer aquí Por agua Porque no traje Un minuto Chicos Ya sé que lo debo Ya sé que lo debo Bueno Estoy pillando huevos Ahora voy a ir a buscar Una botellita de agua ¿Vale? El link Chicos Podéis poner el link Por ahí El link Por ahí ¿Podéis? ¿Alguno? Mari Eh Faltó el mariachi El mariachi ¿No? Sí 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 El mariachi Mariachi Quiero mariachi Para mi cumple Bueno Ya he cogido Unos cuantos huevos No sé los que me faltan Ah Sí Los de arriba Y los de arriba Perfecto Oh Me he caído Venga Vamos de nuevo Qué mala soy Haciendo un parkour Por un techo Por favor Eh Por favor ¿Prepillado? Ah Sí No lo tengo ya Vale Y ahora también Este de por aquí Oh Me metí Me metí Me metí Nuevos huevos Por ahora Ni se te No Por lo menos Por lo menos La Lolita Cinco o seis meses Eh Hasta que salgan Nuevos huevos Te digo Eh Por lo menos Digo yo Que se van a hacer Cinco o seis meses Creo yo La última vez Tardó siete Siete meses Hasta que salió Nuevo huevo Eh Yedra me dice Mari ASTP Allás Tenemos sorpresa Oh Pero bueno Qué pasa Que no paramos Con las sorpresas Hoy Madre mía Voy para allá Espérate Spanien Lo tengo cargado No No lo tengo cargado Porque claro En favoritos Pretín Tin Tin Y Pretín Equipar Así Así Por lo menos Vale Me tengo que Teletransportar A Jazz A Jazz A Jazz A ver A ver Aquí está Madre ¿Acertas mi Soli En Roblox? Eh No 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 Es esta casa rosa Ficaros y negro Para quien quiera Venir a entrar Vamos a entrar A la casa De las chicas Oh Que chuli Mira aquí me han hecho Como una Para que yo me haga Unas fotos aquí Una sesión de fotos Eh Ahí Tomarme fotos Chicos Ahí Ahí Toma Que guay Bueno Que más Que más Aquí dice Bueno por supuesto Happy birthday 47 Y aquí Cocina Uju Fotos Uju A ver A ver Y puerta No Ahí no voy a ningún lado Vale Y esta es la zona Eh Para merendar Ahí Eh Con amigos Guay 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 Que guay Ahí no se puede pasar Vale Para arriba Ya no se puede ir Muchas gracias Chicas Esto lo habéis hecho Jazz Y Y quien Y quien Ah Aquí se puede entrar Aquí yo pensaba Que no se podía entrar Aquí Mira la cocina Es rosa La cocina Es rosa Chicos Eh Que guay Jazz me trade Me dice Vale Quien hizo entonces Esta Esto Jazz Y quien más Y quien más Me dijo Hiedra Oh Muchas gracias Para Mari de Jazz Muchas gracias Jazz Que guay La meriquita Dorada Jazz Y yedra Perfecto Perfecto Que guay Tepe a mi Dice Valesca A Valesca Vale Ahora nos vamos a hacer Tepe a Valesca También chicos Vale Mari Como me uno Lola Te unes con el enlace Ponele a Lola El enlace Por favor Que guay Chicas Gracias Oye que chulo Me encanta Además que claro Todo rosa Todo rosa El server El enlace Lo van a poner ahí Pandino Como estas Perdón Acabo de decir Otra vez Si lo seguía Pero con el raid De ayer Me puse nervioso Y quité el follow Por accidente Muchas gracias Por el raid Ah Pandinosaurus Gracias Gracias a ti Por aparecer por aquí Y muchas gracias Por seguirnos Vale Hoy estamos festejando Mi cumple En la Don Me Y los chicos Bueno Varias personas Me van a estar Diciendo Sorpresas Así que gracias ¿A quién me teletransporto ahora? Ah Falló el trade Falló el trade Vale Intercambiamos otra vez Jazz ¿Tienes gatos normales? O sea Sin nada Solo crecidos No Crecidos No tengo Los tengo recién nacidos Cuatro rocas normales Que me das No No necesito rocas Vale No necesito Muchas gracias Se hizo el trade O no Finalmente A ver No Ha vuelto a fallar ¿Eh? No ¿Verdad? Sí Ha vuelto a fallar ¿Otra vez? ¿Pero qué pasa? Ah Que tiene que poner otra cosa Oh Muchas gracias Voz de océano Te tenía Otra cosa Muchas gracias Gracias Jazz Felipe Gracias por esa raid Muchas gracias Muchísimas gracias Chicos A todos Por ese apoyo Por las raids Por sus inscripciones Por los beats Por todo Mil gracias chicos Gracias Pandino Sabrus Feliz cumple Que lo pases muy bien Gracias Pandino Gracias Gracias Mira cuántos beats Muchas gracias Hasta te pega A mí Secret Mr. Brown Nos ha ido Bienvenido Mr. Brown A nuestro directo Si quieres unirte Los moderadores Te ponen El enlace Al server Privado Estamos en Adopt Me Voy a ver Si ahora Si suelterá Finalmente Si Si suelterá De Si suelterá De Bueno ¿A quién Me tengo que hacer Me tengo Teletransportar A ver Que yo vaya Que yo me apunte Me pidieron dos o tres personas Ojo Son poquitos Pero de corazón Son muchos Muchísimas gracias Pandino Muchas gracias Mira está aquí Pandino Saurus Ángel Que es la persona Que le hice raya Ayer Y ahora vino aquí Y nos ha donado beats Toma ya Pandino Saurus Ay se me ha nobido la gafa Se me ha nobido la gafa Voy a por ella Quien no tiene cabeza Tiene pies Oye gracias Yedra Muchas gracias Por tus Regalos de cumple Como mola Ah Tigresa Eras tú Kiara Vale 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 Muchas gracias Vale Repetidme Tepea a mí A Alma Y a Valesca No a las dos Vale Y había otra persona más Que no sé quién era Pero ahora Me lo voy a volver a repetir Haz TTP Y entra Al secreto Me dice Alma Vale voy para allá Alma Ya tengo Entra otra casa Otra sorpresa Ahora tengo que Teletransportarme a Alma Y a Valesca También que tiene sorpresa ¿Cómo te quieren Esos seguidores? Mari te gustó el pingüino que te di Todos los regalitos que me dais chicos Un montón de regalitos Muchísimas gracias Bueno chicos Aquí estamos pasando Acompañando a Mari En su cumpleaños Yo ya he preparado Estoy con la barbacoa Ayer ha limpiado Ya he montonado la leña Yo lo tengo todo Nada más Ya está todo Para prenderle fuego Y poner la carne Hay que preparar la carne Eso sí Y Y está el chimichur La sal está todo Pues ahí Sí, sí Tengo todo 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 Ya preparadito Nosotros queremos mucho Dice Anaí Gracias por esa ride Gracias Anaí Muchísimas gracias Anaí Y nosotros también Los queremos Es que se está formando Una comunidad muy linda Muy guay Muy guay Muy guay Sí, sí Todos los días con nosotros En cuanto te ven Mira lo que te dice Manu Es que dice Manu Mira Cuando nos hace ASMR Ostras Es que si hago siempre ASMR Al final se va a quemar Lo del ASMR Ya no vais a querer que lo haga más Entonces lo voy a hacer De muy de cuando en cuando Bueno Me estoy teletransportando a Alma Chicos Aquí está Alma Ahí está Alma Mari A ver Sígueme Uy Espérate Uy, uy, uy Que Mari para la salgura Si es que mira Tiene una mano aquí guardada Y mira Mira, mira Aquí estamos Qué chulo eso Estamos en la discoteca Pero estaba en el cielo Está la discoteca Mejor Esto no es cualquier discoteca Cuanto más alto mejor Así no molestas a los vecinos Qué guay Qué guay Qué guay Mira Aquí tenemos una zona para saltar Uh El problema que tiene esto Es que lo de saltar está En el límite Está a punto Ahí en el límite De caerte Para abajo Y lo de las bolas También, mira Ponte a saltar ahí Yo no me atrevo Qué miedo Da un miedo eso Pero bueno Tú inténtalo Inténtalo Gracias Alma Muchas gracias Compre el boleto Para el cine O solo un book A un book Ok Aquí hay un cine Hay un cine ahí Mira, mira Mira, mira Mira el cine Mira Mira ¿Eh? ¿Has visto? Comprar el boleto ¿No? Para entrar en el cine ¿Puedo pasar al cine o no? ¿Hay una E? Sí Parece que puedo pasar No No porque hay una Entra Tienes que comprar un boleto Te han dicho ¿No? A ver Ahí Pagar Un book Un book Me dijo ¿Ahora está abierto? Sí, está abierto Venga Ah, mira Está abierto Spider-Man Qué guay Spider-Man ¿Eh? Aquí Me encantó Arantxa esa película Ahí a ver Spider-Man Todo el mundo Venga chicos Ángel hace un mes Que uso gafas Y no estoy acostumbrado Yo tampoco Yo uso gafas Para leer Y para ver de cerca Porque ya tengo una edad Entonces tengo como Se llama Playbicia Que tienes que ponerte las cosas así Alejadas para poder ver Y Y en cuanto me las olvido Nada Tengo que buscarla Porque si no No soy persona Y ahí está Me dice Y ahora mándame trade Me dice Trade Vale Alma Ahí está Oye, muchas gracias Por preparar el cumple Hombre, alguna foto Subiremos de la sábado De esta noche Del cumple Algún sitio Algo, ¿no? Sí, sí, sí Claro O de la cena de mañana O de la cena de mañana También Gracias Alma Muchas gracias por la Marta Muchas gracias La Marta Que parece una zarigüella Yo digo que es la La Marta La pez zarigüella Sí Uy, la carrera La compra de las llantas Jazz dice Yo uso gafas Desde hace cuatro años Gracias, Kiara Yo uso anteojos Desde que tengo memoria Y me acostumbre Que cuando me los quito Se me hace incómodo Se me hace incómodo Claro Claro Eso es que ya forma parte De tu vida Digamos que son Tus segundos ojos Vale Tengo que hacerle Tengo que mandarle Trae a Luis Cris Que me ha pedido Y luego Teletransportarme a Valesca Bueno, venga Vamos Que tenemos actividad hoy Está movidita la tarde Está movidita la tarde Y tengo que ir a la casa De Joaquín también Venga Madre mía Cuando me las quito Me da mareo Madre mía Tener cuidado Todos con la gafa Gracias Luis Cris Gracias Provo Fosil Si el médico Se ha dicho Que tenéis que poner Que poner los gafas Los tambólogos Hola Silvia Hola Silvia Bienvenida Nuestra amiga Silvia Que está por aquí también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mari por tu cumple David está comiendo Dulce de leche Con churros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ha dicho Hoy es el cumple de Mari Por comer chocolate No Con churros No, chocolate no Dulce de leche con churros Claro Perfecto El zapato Bienvenido Bienvenido al zapato Oye me gusta tu nick El zapato Bueno Me tengo que teletransportar A Valesca Chicos Muchísimas gracias Luis Cris Por ese huevo Y yo tengo que Ir a Donde está Valesca Y yo voy para allá Valesca ¿Y qué vas a hacer Ahí con Valesca? Eh Mira Mira Valesca Lo que me ha preparado Toma ya Otra fiesta Para Mari Y los invitados Fíjate Aquí tenemos La pista de discoteca Dice Feliz cumpleaños ¿Me puedo sentar aquí? ¿O no? Esto es para sentarse Mira Yo estoy cansado de los churros Mi madre es churrera Dice Manu Seleira Me encantan a mí Claro Es que Imagínate todos los días Comiendo churros Churros Mira Ángel Aquí es chulo El sitio aquí Para tomar la tarta Mira que trono más guapo Te han hecho ahí Oye me encanta Y de este lado dice Feliz cumpleaños Mari Espero que lo pases bien Con toda tu familia Eres la mejor Feliz cumpleaños Mari Que guay tío Muchísimas gracias Como se agradecen Estas cositas Muchas gracias Que nos hacéis Mi mamá acaba de hacer Chimichurri Para comer Oye Buenísimo Dile que me guarde un poquito Chimichurri Palasador de hoy Palasadito Ángel también tiene Chimichurri Gracias Yo tengo todo listo Todo preparado ya Bueno Me tengo que ir a la casa De Joaquín Que me ha dicho Vente a mi casa Espérate a ver Joaquín Oye estoy pensando yo Si tu prima Se pide un taxi Da igual Si lo pago yo No 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 Es que así ya me dedico A hacer el fuego Todo si no se va a hacer No arranques con el fuego Hasta que no lo vayas a buscar Habla con ella para ir antes Joaquín ¿Dónde está tu casa? Ay, ay, ay Entonces yo te invito A comer picante Muy bien El picante me encanta Valesca A ver si te veo Esta es la de Laura No sé No sé si está La casa de Joaquín Por aquí O si está en el centro Aquí está La de Katia Alma Yasu Claro que si recojo A las ocho y media Mientras que vengo O no A las nueve He pedido del fuego Hasta la diez No puedo poner la carne Comemos a las once No Te dije Que vayas a las ocho Ocho y cuarto No te dije a las nueve Voy A ver Habla con ella Ángel Queda un horario Alma rey No te encuentro Joaquín Me dijo que vaya a su casa Pero no En el vecindario No está Joaquín Te encontré Voy para allá Ole Mira Joaquín La fiesta La fiesta que ha preparado Aquí Ángel Mira Chingu Chingu Madre mía Venga Todo el mundo a bailar En la pista de Joaquín Venga ¿Cómo hago para bailar? A ver A ver Espera Voy a bailar Bailes Baile número uno Dale Vamos a bailar Chicos Todos aquí A la fiesta Mira Me ha desarmado La fiesta Se ha armado La fiesta Bien Ahora el dos El baile dos ¿Cuál es el baile dos? Baile dos Ole Que baile Eso es de otra época Ese baile Ese no es muy actual Ese baile A ver ahora Eso es como ballet Que guay Ya la puse Mira ¿Qué? Vale Baile 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 Toma ya Ahí estamos todos bailando Toma 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 Oye Pero que me da la discoteca Por supuesto Aquí tenemos En nuestra casa Tenemos una especie de galería Que también Parece una discoteca Tenemos ahí Nuestro altavoz grande Para karaoke Para todo Mira como bailamos ahí Todo el mundo ahí De fiestuki Qué pedazo de fiestuki Ahí, ¿no? Mari Me encanta Qué guay Qué guay Bueno, ¿quién me ha pedido el trade? No, ¿sabes qué hago mejor? Lo abro Abro el trade Ah, bueno, Maleska me lo pidió Que estoy Estuve en su casa Vale Y ahora abro el trade Y me enviáis vosotros ¿Vale? Más fácil Oye, qué chula la discoteca Llena de globos Hasta me han puesto una Esa bola Porque no te ha ponido en tu casa Está guapísima Voy a comprar Esa bola de discoteca La tengo que poner La tengo que poner Va a estar chula Va a estar guay Está muy, pero que muy chula, eh Esa bola de discoteca Mari, tienes que seguirme Dice Joaquín Ah, ya entré Bueno, antes me habéis preguntado Cuando estaba en el directo de YouTube Me habéis preguntado Si ahí iba a haber ruleta mañana Tal La ruleta la vamos a dejar Para la semana que viene Porque hay mucha gente Que está de vacaciones Y queremos que Cuanta más gente haya En el directo Mejor ¿Vale, chicos? Entonces La semana que viene Seguro que habrá ruleta Yo calculo que el sábado ¿Vale? Sí, mejor el fin de Mejor el fin Y claro Oye, que me lo he pasado genial Jugando con vosotros al golf Y aparte luego Oye, ¿qué tal te fue con el golf? No te pregunté Bien Quedé segundo Pero bueno Porque no habían Los clásicos Gracias, Maleska Muchas gracias por tus regalitos Los clásicos Crack Que me ganan Estaba Maticrack Estaba Maticrack Estaba Maticrack Estaba Maticrack Sí, sí Estaba Maticrack Sí, sí Maticrack Maticrack también Y luego Eché una partidilla Free Fire No pude entrar con mi cuenta Así que entré con una cuenta de invitado Y oye, muy bien Muy bien En Free Fire En Free Fire Quedé primero Quedé primero Sí, porque yo mañana me voy a Barcelona Hasta el domingo Si es que mucha gente Nos habéis dicho que os vais Claro, claro Que os vais Algunos ya están fuera Algunos ya están Algunos ya están fuera de vacaciones Entonces Bueno, preferimos Íbamos a hacer la idea Este sábado Pero después pensamos Que cuando nos dijeron eso Ya no, no Mejor Y también hay gente que se queda Yo he puesto una encuesta En el canal de Arancha Parreño Preguntando ¿Dónde vais a estas vacaciones? O a la playa O a la montaña Y abajo he puesto una que ponía No voy a ningún sitio Me quedo en mi casa Y oye, te sorprendería El montón de gente Que se queda en su casa Ah, bueno, bueno Pero yo te digo Que los que están aquí Normalmente en Twitch Que siempre estamos chateando Se van Se van, eh Se van, se van Sí, sí Soy de la TAM Ah, el zapato Bienvenido Bienvenido al zapato Yasu, gracias Bueno, vamos a salir De la casa de Joaquín Para que no estemos Todos amontonados aquí Nos hemos ya hecho Un buen baile Aquí en la casa de Joaquín Eh, gracias por el Shiba Inu Malisedac Hola, señora Que es el mid de carrocino Ferime Hola, buenas tardes ¿Cómo te va? El cumple de mi regalo Es mi follow Gracias Ah, Rirayde Muchísimas gracias Muchas gracias por unirte aquí con nosotros Oye, muy buen regalo también Si quieres unirte a jugar Claro, para nosotros Un seguidor Eh, eh, eh Es lo más ¿Te gustó la decoración de la mía de Laura? Todos, sí, sí, sí Todos, chicos Todos, todos Muchísimas gracias Yo soy el que estaba en tu directo, Ángel Ay, gracias, carrocino Felipe Gracias, Yasu Muchas gracias Pocioncita Poción, poción, chicos Con lo que os gustan las pociones A vosotros Ángel, yo estuve en YouTube Pero llegué tarde porque dormí mucho Eso es muy bueno, Laura Hay que dormir Hay que dormir Hay que dormir Y yo lo he hecho demasiado temprano Por el tema de que os digo De que hoy tenemos fiesta De cumpleaños de Mari Y luego más tarde ya no podemos estar Por eso me he puesto a hacerlo Ya estaremos de cena Ya como Claro, claro, claro Claro Que mañana siguen habiendo directos, eh Mañana siguen habiendo directos Mañana más Mañana más Oye, yo ahora os quiero hacer un regalito a vosotros Que os dije ayer, ¿vale? Voy a regalar la pet con Robux, Ángel Toma ya Va a regalar la pet con Robux Así que, chicos Eh No sé si os venís a mi casa ¿Cómo lo hacemos? O la sí Lo hacemos en casa como siempre, ¿no? En la hoguera En la hoguera Todo el mundo que Venir a la hoguera, chicos Muchas gracias, Yedra Por esos regalitos Ahora voy a abrir Que tengo más regalitos en el inventario Todos vuestros regalos, eh Lo que me han regalado Bueno, ya abrí un montón A ver qué sale Pero lo voy a abrir, ¿vale? Oso Panda Kawaii Bienvenido Muy buenas tardes Mari, diviértete mucho Gracias Te dice Yatsun Me dice Miku, ¿no? ¿Y quién? Yatsun Yasu 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 Esto mismo Ahora el trade No me ha contestado Tu prima Estarán duchándose o algo Vale, ya tengo la pet Y espero Y espero que aparezcan todos por aquí Yo me voy a poner Un lugar estratégico Aquí arriba, mira Ahí arriba Ahí Venga, todos a la hoguera Venga, todos a la hoguera A la hoguera A saltar ahí Que os toca Que nadie se haga grande, eh Acordaros Nadie grande Todos normales Todos normales, ¿vale? Con un camiseta Un pantalón Sin alas Sin nada raro Nada raro, ¿vale? Venga, chicos Todos normales Para que yo mande trade Os espero Decidme cuándo están todos ¿Vale? Os espero un segundito más Mira, mira cómo saltan ahí Todos Mira, mira cómo llegan Mira cómo llegan Como locos Venga, mira Voy a quedar aquí arriba Ahí, ahí, ahí Que te caes, Maricel ¿Estás preparado, chicos? Ah, dice Vale, ya me ha contestado A las ocho, ¿no? Sí Chicos, no teletransportarse a mí ¿Eh? Tienes que estar en la hoguera Solo puede ganar Alguien que esté en la hoguera Ese lugar donde estoy yo Es para mí Para yo ver desde arriba ¿Vale? Así que Laura Chicas Grisita Salir de ahí arriba ¿Vale? Que es para mí ese sitio Nada más Para que esté yo ¿Vale? Y mandar trade A una persona Que está en la hoguera Las que están abajo Yo voy a decir quiénes son Porque no No van a poder tener Las que están al lado mío O abajo No, ¿eh? Las que están en la hoguera Las personas que están en la hoguera Venga, venga ya Que está mucho tiempo esperando Venga, dale a alguien Venga A ver Ahí está el cursor A ver a quién le hemos dado Vamos allá Intercambiar Vamos a recibir Valentino el crack Valentino el crack Valentino el crack Te llevas la pet Valentino el crack Te ha tocado la pet Te ha tocado el Que se llama Petauru Petauru De azúcar Madre mía Qué nombre tiene Qué legendaria Te llevas una legendaria, tío Es que Ahí está tu petauro Espero que la disfruten mucho Mira todo No, no Claro, es que La suerte, la suerte La suerte, la suerte La ha tocado a Valentino el crack A Valentino el crack le ha tocado Pues No, no, no A mí me tocó ayer No me tocará nunca Pero si te han tocado Un montón de cosas, Brisita Madre mía ¿Cuándo cumple Arancha? ¿Cuál es su color favorito? Bueno, va cambiando El color favorito Vamos a esperar A que llegue su cumpleaños Y te diré ya mejor El cumple el 23 de noviembre Hola Mari ¿Ya te quedé con la casa? ¿La quieres ver? Dice Lucas 23 Que tiene trencito de Sí, Lucas ayer hizo el tren de Hyde Sí, sí Lucas ¿Dónde está tu casa? Lucas ¿Estás en tu casa? Me teletransporto a ti Gracias Pineful gatita Gracias por Por los bugs Por los bugs Se agradece mucho los bugs A ver Si lo vemos por aquí A Lucas No te veo Si estás conectado No me sale De momento A ver Lucas No No estás No estás En mi server no ¿No? Lucas No Aún no Gracias Silvia Quédate viendo que me uno Dice Lucas Ah, vale, vale, vale Que te unes ahora Ok, ok Me estoy uniendo Perfecto, perfecto Bien Ahí estamos Oye, ¿qué me han puesto aquí? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira La cabeza que tiene Mira la cabeza Es una persona, ¿eh? Y luego es como un archivador O algo así, ¿no? Sí, sí, sí Qué cosa más rara Meri, nuevo seguidor Merigub Merigub Que novio se encaja Nuevo seguidor, bienvenida A mí ayer me tocó la pet También Hola Ángel ¿Qué tal la tarde? Pues muy bien Aquí con vosotros Tranquilito Un ratito Un ratito Bueno, vamos a esperar A que venga Lucas Que dice que Lo vaya a su casa A ver la pet La pet que yo estaba creciendo ¿Dónde está aquí? Equipar Uy, cuántas cosas Me pide la pet Voy a aprovechar Hacerlas, ¿no? Porque, claro Me va a venir bien La tengo que hacer Mientras esperamos a Lucas Yo ya me salí de A dos, me dice Laura Ah, ok, ok Gastetepe Gastetepe, ¿no? Me dice Lucas Vale, voy para allá Un segundín Le hago hacer Dos o tres cositas Aquí a la pet Que no lo quiero Desperdiciar Mira todo lo que tengo Comer y beber Al menos Y dormir Luego el otro no Este no Pero por lo menos Esto es de aquí Voy a hacerle esto Ya me hago A tepe a ti Lucas Dame un segundito Nada más Un segundito Y vamos a teletransportarnos A Lucas Me dice que ya está A ver si está Si te veo Lucas Aquí Ahí está Mari, me olvidé de decir Que hoy es el cumpleaños De la hermana de David Ah, ok, ok Uy Y aquí estoy en el cielo ¿Qué ha pasado? Lucas No sé Lucas ¿Qué ha pasado? Eh, no sé Lucas No me No me teletransporta A ti, eh Me vuelve a traer Para mi casa Estoy Bugo un poco Dice Sí Sí, sí, sí Me muero Me muero Cada vez que hago Tepe a él Pero A ver Voy a volver a hacer Otro intento Lucas Aquí está Lucas Ahí estaba Lucas No, andando Ahí va Lucas Bueno, no sé No sé qué ha pasado Mari otra vez Llegué tarde Pero feliz cumple Katherine No, no llegas tarde Llevamos una horita Y cuarto Más o menos Pero muchas gracias Muchas gracias A ver Cuando me digas Lucas Voy para allá ¿Vale? Cuando me Me digas Que se puede Bueno Bueno, ya tenéis Las Los dos perritos Ya tenéis Habéis conseguido Los seis mil Necesitas seis mil Para conseguir el pet Las dos pets ¿No? Este El pet La pet negra Y la Y la marrón La que tengo yo Ahora creciendo Ya tenéis los dos Habéis conseguido Los seis mil Huevos ¿O no? Va a sortear algo Más tarde No lo sé No sé No creo No creo Yo solo tengo La De Robux Y la marrón Vale Es que me dice Que no Vale O sea que te faltan Los tres mil Para la negrita ¿No? Ahora Me dice Lucas Venga Lucas Preparadísima estoy Vamos a Lucas Ey Toma Cumple Madre mía Espérate que aquí hay muchos carteles Los quiero leer Las mejores casas de Mari Siempre haciendo vídeos para nosotros Regala sus Cosas Hace directos todos los días Feliz cumple Mari Me pone Aquí tenemos una zona Y un micrófono Por si quieres hacer karaoke No está mal ¿Eh? Con la disco Para discoteca Zona de baile Bueno aquí Por supuesto Menuda tarta Me ha preparado Mira Aquí voy yo Ahí voy sentadita yo Míralo Ahí me he preparado La tarta Con el 47 Genial Ahí estoy ¿Eh? Con una reina Luego Bueno Menuda mesa Menuda mesa Te cumple Mi trono Sí, sí Mi trono Bueno ¿Esto qué sería? Como feliz cumpleaños Mari Casa hecha por Candy Lucky Y David Ayudantes de Books Brisa Ah Muy bien Mucha gente por aquí Han trabajado ¿No? Y bueno Toda esta zona de globos Esto es para hacernos aquí fotitos Unas selfies chulas De cumple Me encanta Me encanta Lucas Gracias a todos Chicos Todos los que habéis participado En esta sorpresa Que guay Que guay Que guay Venga Nos sentamos a comer la tarta Yo voy a comer la tarta ¿Me puedo sentar o no? Aquí No me deja Déjame sentar Colorido Gracias por esos bugs Bueno No me deja sentarme Y no sé por qué ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde están Arantxa y Ángel? Arantxa y Ángel Ángel estuvo hace un ratito aquí Y Arantxa está con Sara Con su amiga Sara Que lleva aquí dos días Y nada En un rato vendrá Y Noah también Su otra amiga Y las mamás Y las amigas Así que Está con ellas Con ellas ahí Feliz Oye que guay Me encantan los cartelitos Me encanta todo La decoración Los colores Los colores Un mundo rosa Ya saben que mi mundo es rosa Gracias Ahí sacó la Salió del juego Gracias Lucas Muchas gracias ¿Cuántos puntos de canal Necesito para hacer Videollamada contigo? Creo que eran 30 mil Si no me A ver Déjame ver Maxi Está por aquí Lo pone Es la opción De videollamada Con Discord ¿Vale? Que está en Esta que se llama Discord Que pone 30 mil Míralo en los puntos de canal La que pone 30 mil Dice Llamada en Discord O videollamada ¿Vale? Lo que quieran Hay gente que quiere llamada Hay gente que quiere videollamada Dije Arantxa Que te visitara de mi parte Pero mejor te lo digo por aquí Ok Silvia Sí porque Arantxa Hasta que yo no baje Y termine el directo ¿Eh? No No la veo No la veo Está con Con Sara Bueno voy a tener que tomarme La poción esta De ir veloz Porque Alimentos Mira voy a tomar Ya mismo Te llevo Ok Llévame tú Llévame Vámonos Para mi casa Oye voy a tomarme Más Mientras me llevan Me tomo más de estas Más veloz Podemos ir cogiendo huevos También Ya que estás con el coche Cogemos huevos Por todos lados ¿Qué te parece? Muchas gracias Lucas Por Por la sorpresa Me encantó Es un paseo Me dice Pues mira Ves pasando por donde están Todos los huevos Mira hay uno En este puente Negro ¿Cómo cuál fue la mejor Casa? Todas están chulísimas No voy a decir una Por supuesto que no A todos se agradece Muchísimo ¿Dónde hay más huevos? A buscar huevos Dice Ahí tienes uno A ver si puedes meterte Con la caja No lo sé No lo creo ¿Sí? ¿Puedes? No No Bueno No importa Otro Uno más Uno más Ese Ese sí Ese te tiene que dejar Oye con la caja No te deja ¿Eh? No Mira pasas con la caja Y no los Tienes que bajarte Tienes que bajarte No te deja Vale Esca ¿Eh? ¿Has visto que no te deja? Oli llega tarde Bueno llevamos Llevamos ¿Qué? Una hora y veinte Por ahí de directo Sí, sí, sí Se me salió Dice Lucas Creo que hay que bajarse Del coche Para coger los huevos ¿Eh? Mira ahí vamos A la acampada Creo que sí Vamos a ver Mira ¿Lo ves? No te da No te da Los huevos Te tienes que bajar Y pillarlos Sí, sí, sí Vale Ah ya bueno Un poquito Mari ¿Qué mascota Te gustó más De la actualización De Pascua? Mira Me gustaron O sea Las de los dos Las dos pets Están chulísimas Es que me encantan Me encantan Están muy guapas De las Sí De las Spanien Me gusta más La marrón ¿Vale? La marrón Me gusta más Esta me gusta más Que la negrita ¿Eh? Y luego El petauros Me encantó Está guapísimo De hecho Creo que me voy a comprar Tres más Porque tengo una Para hacerlo Para hacerlo neón Lo quiero hacer neón Antes de que desaparezca Que nos quedan 12 días Solamente No pillo nada ¿Eh? No pillo nada 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 He pillado No se puede Vale No se puede Valesca Nada Nada Para nada No funciona No se si tu Si las estas pudiendo Pillar Porque eres la que conduce Pero yo atrás No pillo nada ¿Sabes? Aunque pase por el huevo Tu estas pillando Los huevos Valesca Me voy a bajar Y voy a pillar Algunos huevitos Porque no estoy pillando Nada Nada Pero nada ¿Eh? Voy a pillar Este aquí también El que está en el puente Y así sucesivamente Sigo acá Por si acaso XD Puedes mostrar El petauro Como vuela XD Puedes mostrar El petauro Como vuela El petauro Como vuela No No lo tengo volador Pero podría poner Una poción de volar ¿A eso te refieres? Jazz Hola Somi ¿Cómo estás? Bueno Ya tenemos aquí Actualización del desierto Chicos ¿Eh? Ya la tenemos con nosotros Vale Aquí ya fui Y ahora Para allá Vale Que puente El rojo No Porque tiene Está por ahí arriba Ahí también lo pillé Aquí Vamos a pillar Este También El que está acá arriba Ya sabéis Donde están Me imagino Que a esta altura Ya sabéis Todas Donde están Todas Los huevos ¿No? Todos los secretillos De los huevos Es una ardilla voladora El petaurio El petaurio Eh Le digo en broma XC Pero la puedes mostrar Si la puedo mostrar Claro que si La puedo mostrar Eh Dame un segundo Que le voy a dar Una poción A mi pet Eh Porque como ya que me pidió Tantas cosas ¿Dónde estás? Aquí Le voy a dar una poción De estas De esas Que hace Todas las cinco Actividades que tiene pendiente ¿Qué pasó? Con mi pet Ahora sí Ahora ya está todo Vale Eh A ver ¿Cuál es el petaurio? Que te lo muestre El petaurio de azúcar Ahí lo tengo Fíjate Que cosa más mona Por favor Fíjate Fíjate Mira Me voy a acercar a él Qué bonito es Por favor Fíjate Los ojitos Y luego El neón El neón me ha gustado mucho Por eso creo que la voy a hacer neón Porque fijaros Ay no Ahí no era En En el diario En el diario Fijaros qué bonito el petaurio A ver Aquí Está por 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 aquí Por aquí Mira qué cosa más mona Es rosa Es marrón con rosa Hola soy nueva Hola Luz Arizona ¿Cómo estás? Bienvenida 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 Luz Bueno pues fijaros El petaurio de azúcar Es monísimo Mirad esa carita Rosa y marrón ¿Eh? ¿Lo veis? Esa es la neón Así que yo quiero hacer la neón Me gusta la idea de hacer la neón Así que la traeré neón ¿Eh? La traeré neón Voy a comprar tres más Y la haré neón Antes de que la actualización termine Lo haremos Lo haremos Quedan doce días todavía ¿Eh? Doce días Para conseguir Las pets ¿Eh? Y también voy a intentar Tener tantos caramelos Como sea posible Para tener Al menos Este que tengo aquí El perrito El spanien Marrón Que es el que más me ha gustado Me gusta más el marrón Que el negro ¿Vale? Eh Lo quiero traer mega Mega neón Ya tengo cuatro Ya tengo cuatro De este perrito ¿Vale? Y bueno Quiero comprarme más Todavía me quedan muchos días Hay que farmear muchos caramelitos Y espero poder conseguirlo Neón La Con Robux Y la otra Y la otra Mega neón ¿Nos muestras cómo vuela? ¿Cómo vuela quién? ¿El cuál? ¿El petauron? ¿Te refieres? ¿O qué pet? Hiedra Quieren ver cómo camina Vale Quieren ver cómo camina El petauron Espérate El petauron Que quieren ver cómo camina Vení conmigo Vamos a caminar con el petauron A ver Espera que lo alejo Un poquito Para que vean cómo camina Camina guay ¿No? Fíjate Qué gracioso Mira, mira, mira Bueno Yo porque tengo la poción de velocidad Muy rápido Entonces la peta También va rápido Pero camina muy gracioso ¿No? El petauron Mira, mira, mira Está chulo El petauron El petauron Vale Ok, vamos a darle La poción de volar Ah, primero tengo que darle una poción ¿Qué digo? Darle Poción de volar Yes Tómate la poción de volar Que los chicos quieren verte volar Vamos a verlo volar, chicos Está bebiéndoselo Uy, Joaquín me atropella A ver Volar, chicos Ahí está Ahí está el petauron volador Mira qué cosa más bonita ¿Os gusta, chicos? Mira qué bonita Mira, mira Es muy bonita El lápiz de esta Me gustó mucho, chicos La verdad que me encantó Por eso os digo Como la dejo voladora Voy a hacer neón Y ya bueno Ya va a ser también Voladora NF ¿Vale? Pensaba Que era Con los Cositos de las patitas Ah, pensabas que iba a volar Con las patitas Dale, vale, vale No, 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 no Tiene alas Tiene alas Alicas Alicas Bueno Está la actualización del desierto Chicos Pero no tiene nada nuevo ¿Vale? Pero si hay gente Que todavía no ha podido conseguir Los escarabajos No ha podido conseguir El El gato avicino Que vale bugs Pues es el momento Chicos Es el momento Mandar link Chicos Para Arizona Arizona Hola Diego Claro que sí Me acuerdo de ti Claro que sí Diego Vale A ver mi pet ¿Dónde está? Mario ¿Por qué no suben a YouTube Las fiestas que te han hecho? O sea Un video De fiestas Sorpresas Que te hacen Ah De todas las casas Que estuvimos visitando Hoy te refieres ¿No? Sí Podríamos hacer Un Un video Un resumen Ahí de todas las casas Con algunos regalitos También Podría ser Sí Sí Seguramente Lo hará Ángel ¿Eh? Hará resúmenes De lo que ha sucedido Hoy Sí De alguno Puede ser que haya dos Uno con regalos Y otro con las sorpresas Porque como Regalos han sido Muchos también ¿Vale? La pet Tiene que Ducharse ¿Estáis creciendo alguna pet? ¿O solamente están juntando huevos? Chicos Yo intento hacer las dos cosas A veces no se puede Coger los 30 huevos En 10 minutos Porque estoy creciéndolo también Pero intento repartirme Y hacer Todo Después los últimos días Por ejemplo Cuando falten dos días ¿Eh? Cuando falten dos días O así de evento Me puedo poner los últimos días A crecer a tope ahí Solo crecer Digo A A conseguir huevos Solamente Sin crecer Marilover Muchas gracias Feliz cumpleaños Que lo pases bien Gracias Y muchas gracias Por los bits Gracias por el apoyo Miri Si te quieres unir Mira ahí Ahí te he puesto El enlace al server Y te unes a jugar con nosotros Estamos en Adopt Me En Roblox ¿Eh? Muchas gracias Por esos bits Sí, sí Muchas gracias Tiene su oferta Por mariquita de diamante No Mariquita de diamante No, Diego No Seguro el petauro No No abre Sus alitas Dice No Por lo visto Camina nada más Y vuela con las alas normales ¿Eh? No hace nada Ningún otro movimiento ¿Qué quieres con halcón? No No tradeo halcón ¿Vale? No No, no Te tengo un regalo ¿Quién me dice? Ah Te mando Te mando trade Si quieres Te mando trade Ok Chaparrita chiqui Chaparrita chiqui Gracias Por el gatito Gato anaranjado Muchas gracias Feliz cumpleaños Solo tengo este bit Que me queda un saludo Un saludo Echo Gracias Por ese bit Por el apoyo Y muchas gracias Por las felicitaciones Si quieres unirte a Donnie ¿Eh? Te unes con el enlace al server Chicos Ponerle por ahí a A Echo En el video de Donnie Me aparece el pedo quieto Y abre sus alitas Sí Sí Es verdad En el video En el video Hace como un movimiento Raro Así como que Abre las cuatro patitas Hacia los costados ¿Eh? Como cuando salta O cuando hace algo Abre esas cuatro patitas Pero no le veo Ese movimiento No No está Ni cuando vuela Ni cuando camina Ni cuando corre No tiene ese movimiento Tengo que hacer unas cosas Dejo mi vista Me gusta el stream Y me alegro que sea Family friendly Gracias Pandino Saurus Muchas gracias Por tu apoyo Tu ayuda Y todo Y gracias Por los bits Entonces no sé Que pasó Porque cuando En el video Es verdad En el video de Donnie El original Ponía como que Las patitas No sé si lo habéis visto ¿Eh? Él pegaba un saltito Y las cuatro patitas Las estiraba hacia afuera Muy gracioso El movimiento Y a mí me encantó Pero ahora Que lo tengo Lo estuve mirando yo Caminando Corriendo con él Y no hace ese movimiento ¿Eh? Feliz cumpleaños Que lo pases muy bien Gracias Gracias Marita ¿Te ayudo a crecer? Pues no lo sé Brisitas Yo quiero que aprovechen El tiempo A cogerse sus huevos ¿No? Que estos son Solo doce días Se pasa volando No sé ¿Qué opináis? Yo estoy Mientras crezco Un poquito También junto a huevos Ahora me voy a buscar huevos Hasta la hora De la acampada Que faltan A ver cuántos minutos Falta de la acampada Cuatro minutos Me voy a pillar huevitos Mientras tanto En esos cuatro minutos ¿Eh? Feliz cumpleaños Gracias Diego Gracias Quizás cuando está quieto Pues No lo sé Mira Lo vamos a cargar ahora Y vamos a prestarle atención A los movimientos A ver Es que me extraña Que hiciera ese movimiento Y que después No lo haga En la vida real En el vídeo Fíjate Yo voy a salir caminando Con el normal Fíjate Yo camino Normalito Para atrás Para allá Maridín Voz alta Que estoy buscando Petauru Please Vale Hiedra Está buscando Petauru Vale ¿Ves? Como camina De frente también Así Luego si está quieto Por ejemplo Imagínate Está quieto Al lado nuestro A ver si hace algo No hace nada ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está ahí quietito Tenemos la opción De recoger Montar Dar trucos ¿Algún truco que haga? Puede ser que sea algún truco ¿Sabes lo que digo? Cuando crece Salta No hace nada Ni saltando ¿Será alguno De los trucos Del cole? Esos Cuando vaya creciendo Quizás sea uno De los trucos Quizás un truco Sí Es posible Es posible Que sea un truco Es un truco Creo Dice la gente Es probable Es probable Sí 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 Totalmente Otra manera No hay Con el truquillo Será Con el truquillo Bueno Pillemos huevos Hasta que me pida Acampada En dos minutos Me pide acampada Voy a pillar huevitos ¿Vale? Aprovechamos el tiempo Al máximo Que tenemos dos o tres minutos Antes de que Pida Algo Pues Pillamos huevos ¿Eh? Mayri Ponte un gorrito De cumple Sí Un gorrito de cumple A ver dónde lo compro Ahora yo Al gorrito de cumple Voy a ver si lo encuentro Ahí en el inventario Este Aquí hay otro huevo Vamos a por él Y aquí atrás Hay otro Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acampada ¿Puedo crecer El petagor? Sí Cuando los vaya a crecer Ahora ya Estoy con Los Spanian Tengo que crecer 16 Spanian Marrones Y cuatro Negros El negro Lo tendré Neón Y el marrón Lo quiero tener Mega Y luego Compraré Antes de Que terminen Los Los doce días Compraré El Petaurus Los tres petaurus Que me faltan Porque tengo solo uno Y lo último Serán crecer Los petaurus Aquí pillé El huevo De aquí No Vale Aquí los regalitos También Y aquí Bueno Y también Lo bueno de esto Que también Farmeas Y haces bugs Que no viene nada mal Recuperar bugs Chicos Con tanta actualización Tanto huevo de voz Que tantas Cosas de bugs Se nos fueron Se nos fueron Se nos escaparon Ahora si Me pide acampada Vámonos A la acampada A ver Mari El fin de semana Harán Llamadas en discord Es probable Laura Si si es probable El fin de semana Tendremos Algo más de tiempo Sábado Sobre todo Más el domingo Que el sábado Pero si Si El sábado Es probable Que no Y la pet Venía detrás mío Y ya no la tengo Bueno La voy a volver A cargar Vale Yo no Mi pet Spanien Mari ¿Cuándo directo En arancha Puede ser Que el domingo El sábado El sábado No da tiempo El sábado No va a dar tiempo Porque el sábado Tenemos directo aquí Y probablemente Ángel Venga con un directito En Ángel Luximari Antes O directamente Aquí en twitch Porque el sábado Tenemos cena También Vale Es mi regalo De cumple Me han invitado A un restaurante De estos de lujo Así No sé Cómo será el restaurante No sé a dónde Vamos Eso es lo que Me han dicho Y entonces El sábado Por la noche 9 y media Tenemos que ir A ese sitio Y antes De ese Antes Haremos directo O tal vez Después O tal vez Después Pero no nos va a dar Tiempo para Arancha Games También En cambio El sábado Sí Ah Vale Qué guay Que lo pases muy bien Pues vamos a festejar Doble Porque fíjate Hoy lo festejamos Con amigos Aquí con un asadito En casa Y familiares También Y Y mañana En el restaurante Arancha Angel y yo Vale Me llevo La pet Chicos Ya están Preadolescente Guay Ya tengo dos Preadolescentes Y tengo dos Adolescentes Voy muy bien Con Con los Spani en marrón Para hacer Primer neón Recién Chicos Primer neón Aquí queda mucho Trabajito Mari te tengo Una sorpresa A este te pega A mi Aisla Ok Aisla Me voy para allá Un segundito Voy a dejar la peta aquí Que por pedir Eso Y me voy Ah no Me teletransporto Aisla A pincha Aisla Oh Gracias Mira que pone aquí Mari Esos son Flores Sí Están genial Mira que asiento Más chulo y rosa Aquí Que zona más Kawai Eh Bueno Aquí tenemos la zona Para comer Ahí que tenemos Los donuts De colores La gramola La Está la máquina Feliz cumpleaños Mira la tarta Feliz cumpleaños Gracias a todos Gracias a todos Por participar En la fiesta Que guay Que guay Gracias capinchaisla Como la Hay una flecha Aquí se puede subir Hay algo más Oh Esto es Ya Ya llega Abajo comemos Y festejamos Y aquí Ya venimos A la fiesta Fiestuqui Fiestuqui Que baile Que saltos Y más A ver voy a saltar aquí Voy a saltar aquí un rato Que es mi fiesta Tengo que saltar No Oye Me salgo de la casa Socorro Que veo ahí Veo cosas Veo cosas Vale Vale Ya no salto Ya no salto Ay que gracia Bueno Está buenísima Oye Fiesta de Mari Pone ahí Muchas gracias Oh Estos asientos Me encanta Me encanta Mira que bárbaro Mira Me hago una selfie aquí Me enfaticó Bonísima Ahí estoy Guapísima Me echo del juego Por valer Supuestamente Solo caminé Por volar Dice Que la echo del juego Por volar Por volar Pues que raro No Bueno Muchísimas gracias Está súper bonito Capincha Esla Eh Gracias a todos Por la vencer En la fiesta Feliz cumple Tirititi Que bien Las mesitas de donut Y las sillitas Bueno Bien Ahora yo ya Me perdí La pez Se va a venir Conmigo Me parece Si Vente conmigo A darle manzanita Vale Vamos a primavera calurosa Otro también Otro que abrir Unos regalitos Ahí Primavera calurosa Que me Que me dieron Creo que tengo dos Vamos a Primavera calurosa Con la pet Ahí no Ahí no es El puente marrón Ahí estamos Ahí estamos SC Vale Otro por aquí Y el otro Por aquí Aquí hay tres Chicos Tres hueviquis Vale Ahí estoy Ahí estoy Mi pet Mi pet Ahí viene Vale ¿Tenés petauru Para tradear? No Yedra no tengo No tengo De hecho Tengo solo uno Y antes de que termine Me voy a comprar Los otros tres Porque como me gustó mucho Como es neón Lo miré en el diario Me gustó mucho Y lo quiero tener neón Así que Antes de que termine En doce días Tengo que comprar Otras tres Otras tres Hola Kiara De vuelta Muy bien Vota aquí por Arancha Chicos Recordar que Sigue pendiente Sigue Siguen podiendo votar ¿Vale? Hasta el día 25 de abril Hasta el 25 de abril Puedes votar Por Arancha ¿Vale? Para que sea una de las nominadas Una de las tres nominadas Definitivas A A creador Mejor creador Contenido infantil ¿Vale? Eso es lo que está nominada Y de los 11 que hay ahí Para elegir Solamente van a quedar tres Los tres más votados Son los que van a ir Al evento El 20 de mayo Aquí en España Así que todo el mundo Que pueda votar A Arancha Ese es el link Y podés votar Eh Yo ya voté Un millón Muy bien Muy bien Podés votar Todas las veces Que quieras Eso es infinito Ahí ¿Eh? Vosotros no podréis ver La cantidad De votos reales ¿Vale? Porque solo pone Hasta 101 Y luego no te deja ver De ningún candidato ¿Vale? Para que no haya ahí Una especulación Así que no se sabe Cuántas votaciones Tiene cada uno Pero vosotros Seguir votando Que eso suma Y cuenta ¿Vale? Así que podéis votar Todos los días Un rato ¿Eh? Porque eso es Hasta el día 24 Todas las veces Que quieras Yo le mando Un abrazo Arantxa Hasta España Gracias Joaquín ¿Vale? Para de Capinchaisla Para Mari Para Mari Y me da Una mariquita NFR Chicos Es neón Es voladora Y es montable Wow Que guay Que guay Me encanta Me encanta Ya sabes que la mariquita Es una de mis pets favoritas Desde que salió La quise hacer yo Mega neón Me encanta Me encanta Ponerle el link A Lili Hola Alejandra Que no te vi Bienvenida Primero es aquí en el chat Pues si ponéis el link Por ahí Para que Alejandra Y también las personas Que están pidiendo el link Lo vean Oye Muchísimas gracias Aisla Gracias ¿Eh? Y ahora Voy a mandarte Laura El trade Ahí está Hay que mandar Ahí está el enlace Gracias Valesca Oh Gracias por los huevitos Laura Laura Tres días Tres días Tres días para votar 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 Y votar Y votar Y votar Y votar Sin parar Bueno Pet La dejemos Y tendrá que Ir a ducharse Aquí la dejo En la duchita Te voy a regalar Algo ¿Quién me lo dice? Derek 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 Vale Ojalá ganen Oye Arantxa le hace mucha ilusión Nos gustaría poder ir a ese evento Que no solo hay nominados en la categoría que ella está nominada En infantil ¿Vale? Hay nominados en la categoría viajes En la categoría familia En la categoría Hay muchas categorías ¿Vale? La streamer Que hay un montón de streamers famosos O sea Un evento chulo para ir Para ir Porque va a haber mucha gente Hombre sí Y vamos a grabar un vídeo Eso seguro Eso seguro Si podemos Llegamos a poder ir Vamos a grabar un vídeo Un vídeo Con todo el evento Con todas las personas que veamos por ahí Todo 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 Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mari Gracias Aisla Gracias Bueno Derek Muchísimas gracias Por regalito Oye Tengo que abrir estos huevos también Que me están regalando Tengo que abrir Los regalitos Los voy a abrir ya Los voy a abrir ya Y los que me regalaron huevos Los voy a ir abriendo poco a poco Muchas gracias A ver Tengo tres de los grandes Y uno de los peques A ver Vamos a abrirlos Chicos A ver Cruzamos los dedos Que toco un legendario Un pogo Un pogo Un pogo de estos sticks Vamos con el siguiente Segundo Ay ¿Qué será? ¿Qué será? Eh Vale La pistola esta me está tocando hoy Todo el tiempo Venga Venga Otro más La carretilla La carretilla roja Y este es el último Que me queda de regalitos El trébol de cuatro hojas Vale 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 Bueno Ya está Añado mientras Un comando Que aparezca link Para votar Añado mientras Un comando Que aparezca link Para votar Vale ¿Y cómo lo llamarías? ¿Votar? O algo así ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo sería el comando? Vota Vota Directamente ¿No? O algo así Sí Mientras esté La opción De votar Hasta el día 25 Estaría bueno Tenerlo como comando Jazz Está guay ¿Eh? Feliz cumpleaños Me mandan link Yo también tengo Uno solo Te lo doy Y me salgo Pero me esperas Aquí Es que estoy en mi tablet Vale 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 Mari Pongan una opción Para Lo del discord Para que voten Por arancha Ah En el discord Bueno A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago eso No sé Perfecto Ese sí Ese sí Yedra Sí Vota Ese sería el comando Exacto Exactly A ver si lo pone Jazz Vota aquí Sí Ha funcionado Ahí Ha puesto el enlace Ha puesto el comando Y Y ha funcionado Perfectamente El enlace Para votar Arancha Vale chicos Genial 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 Gracias Jazz Bueno Vamos a ir al cole Y deberíamos Que estoy abandonando Los huevos Coger unos cuantos huevos Más ¿Verdad? Mari Buscas vaca O ya la conseguiste La tengo La tengo La vaca La tengo Vale Solamente me falta Unicornio del mal Búho Loro Y cuervo Vale chicos Solamente esos cuatro Petauro Petauro si tienes Y aceptas Mi oferta Me alegrarías El día Me alegraría En el día Yedra busca Petauro Chicos Petauro ¿Cuántos comandos hay? ¿No? Anaí pones ahí Con los comandos No salió Tendría que salir Pero no salió No sé por qué Vamos a pillar unos huevitos más Antes de irme Antes de irme Chicos Ah porque puso command Y es comandos Es comandos Es en español Perfecto Bueno pillemos Aquí no hay ninguno Huevitos Vale Por aquí Y debajo del puente Ahí Y por aquí Atrás Hay dos Bueno y a esta altura Os sabréis Donde están Todos los Huevos Imagino ¿No? Todos los huevitos De pascua En el mapa Los 30 Los 30 Ya sabes Dónde están los 30 ¿Verdad chicos? Mari Eh Lee no me deja entrar Pues no sé Por qué no te deja Debería Debería Vale Seguimos Aquí hay otro Y aquí detrás de esto Hay otro más Vale ¿Qué más? La piedra De la piedra Yo lo pillé La acampada La acampada ¿Qué pasó con los comandos? Que están repitiendo Y repitiendo Mari ¿Te puedo regalar algo? Claro que sí Catherine Puedes regalarme De hecho Creo que tengo El trade abierto Pero no estoy segura Voy a mirarlo Ahora lo miro Y te lo digo A ver No No por ahí no Vamos a ir Vamos a ir por el otro camino Voy a ver si lo tengo abierto Así que no lo miré Aquí Interacción Nadie No Le voy a poner Todos Ahí está Ya me podéis mandar Traves Este huevito Por aquí también falta El de aquí atrás Aquí Vale Los del parque Vamos allá El tobogán Vale ¿Qué más tenemos por ahí? Aquí La puerta Vale Los del parque Ya los pillé Ahí también ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Este Luego me quedan Los de la ciudad Los de la casa Bien Vale Perfecto Allí hay otro huevo El link Para unirse Chicos Se lo estaban poniendo Pueden poner Enlace Listo Los comandos Vale 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 A ver ¿Qué me queda Por aquí Por hacer? En el parque Ya están En la acampada También Qué lástima Que en el desierto No pusieron nada nuevo Que es todo Siempre lo mismo En estado guay El comando De Discord Funciona ¿Cierto? Sí Sí El de Discord Funciona Creo que sí Déjame ver A ver si me lleva Al Discord Se vio de Angeluximari Sí 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 Perfecto Sí Funciona Perfectamente Uy Tengo aquí el trade abierto Es verdad Galaxia Star Perrito Perrito El perrito David Y la Marta Es un regalo Mari Oye A Galaxia Muchas gracias Muchas gracias Por regalito De cumple Oh my god 500 lechuguinos 500 lechuguinos Si puedo llamada 500 solamente Te faltan Pues mañana mismo Lo consigues Yes Mañana mismo Lo consigues Eh Porque hoy Bueno Hoy tengo que desconectarme Ya mismo Ya mismo En un ratín De nada ¿A quién le podemos mandar Chicos Ride Que esté conectado Y ¿A quién le podríamos mandar? No sé ¿A quién le podemos mandar? Espera Ya entro Para darte regalo Ok Ok Mari Tengo 51 puntos 50 mil puntos De canal Que guay Que guay Anaí Oye Gracias Yedra Gracias Cardenal Rojo De Yedra Para Mari Gracias por alegrarnos Gracias a vosotros Chicos Gracias a ti Yedra A fan Fan26t Puede ser Oye Y si le mandamos A Playmagic Costa Blanca ¿Conocéis el hotel Playmagic Costa Blanca? Me gustaría Mandarles a ellos Un guiño de ojo Porque nos han invitado Este verano Otra vez Todos los veranos Nos invitan Es Es un hotel Muy chulo Eh Y todos los veranos Nos invitan Y ellos tienen Dentro del hotel Montado una zona Para hacer Este De hecho Este verano Vamos a estar Haciendo ahí en directo Con ellos Eh Vamos a estar Haciendo directos Eh Y me gustaría Mandárselo a ellos ¿Qué os parece? Se llaman Playmagic Costa Blanca Están conectados Ahora mismo Y me gustaría Eh Mandarle a ellos Hacerle a ellos Son estos hoteles Son estos hoteles Son estos hoteles De 5 estrellas Que siempre nos invitan A todos Eh A todos los youtubers Aquí en Benidorm Y son Este El Todos los magic Todos los magic El Robin Hood El Natura Y como nunca Como nunca ha terminado Tan temprano Y están ahora ellos Me gustaría hacerle a ellos Trade Eh Trade Digo Eh A ver como se Como se llama Playmagic Costa Blanca Voy a copiar Y mandarle Eh Así le mandamos Apoyo a ellos También ¿Os parece chicos? Bueno y mañana También voy a estar Conectada Eh Pronto también Recordar que mañana A las 9 y media Yo tengo cena No vamos de cena Eh De cumple A un restaurante Que han reservado Arancha y Ángel Sorpresa Eh Y entonces Mañana también voy a estar Más temprano Como hoy Pero mañana voy a poder estar Más tiempo Más tiempo ¿Vale? Si vengo aquí a las 5 Voy a poder estar con vosotros Casi 4 horas O 3 horas y media Más tiempo ¿Vale? Brisitas Gracias Esto es regalito De cumple Muchas gracias Brisita Yo era La de Rosa Dice Arizona Venimos de Cruz y Mari Lo mandamos ya Lo mando ya Lo mando ya Todavía no lo he mandado ¿Vale? Lo quiero mandar ya Antes de que se vayan A la RAID Para ellos RAID No se vaya nadie Chicos Y unirse a ellos Decirle que venís de parte De Angelux y Mari Eh O de Arancha Parreño Si queréis mejor Decirle de Arancha Parreño ¿Vale? Que la conocen más O también De las dos cosas ¿Vale? Arancha Parreño De Angelux y Mari Y Arancha Parreño Puedes decir ¿Vale? No, espera Falta Pole ¿Qué pasó? No, Pole faltó Dijo que tenía que Sé que en Twitch Lo dijo en Youtube Falta Pole Tiene una sorpresa Pues no sé No sé chicos Pole ya estuvo aquí Pole ya estuvo aquí Ya me saludó Se suscribió Por tercer mes consecutivo Debe ser eso Que ya se suscribió Por tercer mes consecutivo Hoy ha hecho suscripción ¿Vale? Eh De todas maneras Si no mañana Eh Muchas gracias Brisita Gracias Perfecto Te mando otra para regalos Yo me imagino Que sería eso ¿Vale? Chicos Que se ha suscrito Por tercer mes consecutivo Ya aquí Eh Así que gracias a todos Eh Mañana más Estaremos O intentaremos Estar más tiempo Seguramente Gracias Brisita Y vamos a terminar Que esto se cargue Y unirse todo el mundo Por favor Decís que venís De Angelux y Mari Y Arancha Parreño ¿Vale? A A Al hotel A Play Magic Costa Blanca Muchas gracias A todos Chicos Ya mismo Ya mismo Se conecta Dime A A A A A